Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Antoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día, te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa, Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Rudy Export, la empresa líder en transporte de carga internacional. 26 años contigo, Rudy Export, siempre brindándote más. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima, en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Vita Malta, porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso. Llegó Vita Malta, la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta. Tucán Agency, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos, las conviertes en realidad. Con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos en arroba Tucán Agency. Y Viajes Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opción. Mis queridos, oficialmente arranco este episodio con ustedes, que yo lo he querido llamar un amor como el nuestro. ¿Ustedes recuerdan esa canción de Cervando y Florentino que decía, un amor como el nuestro, no se puede apagar? ¿Qué más decía la letra, Óscar? Aunque no estén de acuerdo. Aunque no estén de acuerdo, tu mamá y tu papá. ¿Se acuerdan de ese tema de Cervando y Florentino? Así es nuestro episodio de hoy con dos grandes talentos. Yo digo dos grandes talentos porque de verdad ellos abarcan muchas áreas. Yo los tengo hoy aquí por una razón, pero cada uno tiene una luz particular. Juntos brillan mucho más fuerte. Pero Luis es director, es escritor, es actor, es productor. Mimi Lazo, por su lado, es actriz, productora, más trabajadora, señores, de verdad. Y después vamos a hablar de eso. Y es una mujer muy querida por mucha gente y muy admirada por su trabajo. Hoy los tengo aquí, obviamente como gente talentosa, porque vamos a hablar, no se puede pasar por ustedes sin hablar del talento. Pero hoy los quiero tener en este mes del amor como pareja. Como pareja porque de verdad el amor de ustedes es admirable y es bonito. Entonces en este episodio de Viviana Giberi TV le quiero dar la bienvenida a dos talentos maravillosos, a mi querida Mimi y a mi querido Luis. ¿Cómo están ustedes? Bien. Viviana, que vengan la presentación. Qué bonita. ¿Sabes qué? Luis y yo nos empatamos el 14 de febrero. Bien romántico. El 14 de febrero estamos cumpliendo 27 años. Dios mío. No se puede decir mucho porque toda mi vida lo he visto. A veces a mí me da lástima. Dios mío, pobrecita este chamo, me vino a conocer a mí. Dios mío, la bendecida es muy fregada. Este pobre muchacho que ha podido tener otra vida. Me ha amarrado. Ha podido tener, oye, miles de mujeres. No, Mimi, no te cambia, no te cambia. No te cambia por un hipótesis. No te cambia por un futuro hipotético. Gracias. Pero imagínate, de verdad que lo digo, qué termura me da, de verdad. A veces cuando estoy peleando con él, me puedo pensar eso. Una de esas veces que peleo con él, toda la mañana. Exacto. Bueno, no tan temprano, no tan temprano la mañana, porque no te para a las 9 y tú a las 5 de la mañana. O sea, tipo 11. Yo vivo en horario distinto. Yo vivo en horario en Hawái. Yo vivo en horario en Los Ángeles. No, yo vivo en horario en Madrid, casi. Cuando Luis se despierta, ya está durmiendo Cindy. Entonces, digo, Luis, es que no podemos ni trabajar con nadie. Tenemos que trabajar con Japón, Hawái. Bueno, me estoy abriendo hacia ese lado, pues, hacia oriente. A ver. ¿Verdad? Uno no puede cerrarse la puerta. Uno nunca sabe dónde está la cosa. Y ahorita que para esos lados, por allá, se están haciendo tan buenas cosas, ¿verdad? Así que uno no se puede cerrar la puerta. Mira, Luis Fernández y Mimi Lazo tienen 27 años, como lo acaban de decir, de relación. Y ha sido una relación un tanto polémica, por decirlo, cuando ustedes arrancaron. Bueno, sigue siendo polémica en algunos sentidos, ¿no? Porque la cosa ha mermado un poco, ¿no? Porque lo que de verdad es auténtico se mantiene. Lo que no, se cae. Entonces, la historia de Mimi y Luis, para quienes no la conocen, ellos se empatan, como se dice aquí. Y se empataron cuando Luis era un muchachita, como le decía Mimi. Dilo tú, Mimi. ¿Cómo lo comodo? Dilo, Mimi. Que era un muchachito, muchachito. Pero el muchachito era, que él era un muchachito. Yo siempre fui precoz, Viviana. Yo siempre digo que yo nací como de 10 años. O sea, que realmente tampoco era tan muchachito. Viviana, pero fíjate. Cuando yo lo conocí a él, tenía 19, 21 años. 19, 21. Oye, mí tampoco tanto. 21, bueno, no sé. Era un niño. Y yo era una mujer grande ya. Tú tenías como 16, 15 años más que él. Una cosa así. Yo tenía 23. Pero, claro, a mí no. De verdad, eso de la edad. Ahorita, cuando veo lo de la línea mía de Viviéndose en Edad, yo digo, conchale, que yo de toda mi vida he hablado de la edad. Toda la vida me ha preocupado la edad. Ni siquiera le has hablado, la he ejercido, la he ejercido. Toda mi vida. Entonces, a veces yo digo, la vida está escrita. La vida está escrita. Porque yo recuerdo que yo de niña le decía a mi mamá, es que yo quiero vivir sin edad. Es que la vida se me va. Y yo siempre tenía un tema con lo de la vida. Ahorita, cuando pasa la vida, cuando pasan los años, y tú dices, concha, uno como que no hace nada. Todo como que está fríamente calculado. Todo como que te va llevando a lo que tú hablabas, a lo que viniste a hacer, pese a ti o no. Pero cuando yo conocí a Luis, además, Luis era un muchacho arquitecto, graduado en Harvard. El toy boy de Harvard. Quiero decirte que Luis es un tipo brillante. Y yo te quería comentar, haciendo un paréntesis, que yo te admiro mucho a ti como actriz y la capacidad que tienes de trabajar. Tú siempre fuiste una referencia. Pero yo sentía muchísima admiración por Luis. Y eso que él estaba como más atrasito. Yo no sé si es una cosa de, no sé, no sé. Pero yo te lo quería decir a él. Porque de verdad, de siempre. Amo tu trabajo en escenario fuera como productor, como director. Tu visión es una cosa. Y fíjate que tú y yo no hemos hablado mucho, Luis, pero quería comentarte. Ajá. Mimi se quitaba la edad. Usted le habla a alguien de Mimi Lazo. Y dice, ay, si ella siempre se ha quitado la edad. Y lo acaba de responder. Ella empezó a marear desde temprano para quedar en el mundo este de cuántos años tiene. No, pero la gente cree que yo tengo ya 80, 90, 100. La gente, a mí me da risa porque yo la dije. Yo misma no sé, Viviana, que ya tengo yo. Te lo juro. Yo me enteré de la edad que yo tenía hace como nueve años en Caracas. Antes de venir. Ajá. En una fiesta, en una, en un presionario. Antes del día del estreno, te lo juro que eso fue terrible. Cuando yo di la que tenía, fíjate. Esto yo nunca lo he contado, pero es muy, muy cómico. Pero el estreno de Chicago. El estreno de Chicago. El 23 de noviembre en el Teresia Carrillo. Estreno de Chicago. 45 actores. No sé qué, cuánto. La primera obra de Luis así, de director y de todo. Recuerdo. Y resulta que estábamos comiendo y estaba con una de las bailarinas. Y me dice, vamos a comer entre función y ensayo. Para hacerte el cuento corto porque es que es muy bueno. Entonces yo le digo, Luis, voy a comer. No, no te muevas, mi miro. Oye, me voy a comer sushi aquí al lado, Luis. Estoy mamada. Yo lo que hacía era, solamente decía un parlamento. Buenas noches, damas y caballeros. Eso era todo. Y más nada. Primero porque no tengo bien sonido oído. Entonces no sabía. Rítmico. Rítmico. Entonces decía, buenas noches, damas y caballeros. ¿Qué más? Tres cosas. Entonces, una cosa tan importante. Ajá, me fui a comer sushi. Me fui a comer sushi. Cuando estoy ahí, estábamos un grupito. Nos fuimos a un grupito. Estaba Eduardo Marturé. Ajá. A Tina. A Tina. Me imagino que Tina. Ajá. Gustavo. ¿Y qué pasó? Gustavo. 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 Gustavo D'Amel. Este, Loisa. ¿Quién estaba? Bueno, estábamos un grupito ahí. No, si era relevante, me daba pena con un músico tan importante. Entonces llega una prima mía, que yo no veo a mi familia hace años, chica. Una prima mía viene y me echa la broma delantero. En ese mismo día que tú. No, me dice, mimi, ¿cómo estás yo? Hace tantos años sin verte. Me dice, ay, anoche te extrañamos tanto. Porque ayer fue el cumpleaños de María Eugenia. Y yo, ah, sí, sí, María Eugenia se cumple el 22, el 23. Sí, le celebramos sus tantos. ¿Sus tantos? Ahí dieron tu edad. No, te lo puedo creer. Y yo, bueno, como si nada, como si no fuera conmigo. Y yo, oye, yo no sabía que María Eugenia, claro, una parte de mí sabía que María Eugenia nació igual, y el mismo día que yo. Pero no la asociaba. ¿Sabes? Esas cosas terribles de la vida que uno las elimina, no existen. Es que para ti la edad, ella, yo siento que tú has eliminado la edad desde muy joven. O siempre te ha preocupado el tema de la edad. Yo no tengo edad porque cuando... Mira, pero Vivina, para ser un parejo. Dime, Luis, dime, dime. Dime, dime, dime. Dime, que es muy verdad, me termina. Y llega y me dice, yo digo, pero, pero, ¿cómo va a tener ella esa edad? Me dice, pero Vivi, si ella tiene tu misma edad. Yo, tú me estás diciendo a mí que yo tengo esa edad. O sea, tú me estás diciendo. Y entonces esta gente decía, Vivi, quédate tranquila, que no se te nota. Es que no, no se me nota. Mira, esa formal, esa perocu más grande. Y me voy al baño llorando, el día de mi cumpleaños. Me voy al baño llorando. Y digo, pero ¿cómo a esta se le ocurre decir que yo tengo tanta edad? Para ver. Y me saco la edad yo misma. O sea, y ahí lloraste. Por primera vez. Y entonces me empezaba como una crisis. Y digo, si yo tengo esta edad, yo soy una milla, pero no puedo creer esto. Salgo. Y entonces todo, Vivi, no te preocupes. Llegamos al ensayo. No se te nota. Llegamos al ensayo. El lunes estaba histérico. Y se iba a empezar la función. Y yo empezaba una crisis. A mí, imagínate, que era extra de la obra. En Chicago. Se volvió la protagonista, como siempre ella hace. Después voy a llorar, a llorar. ¿Qué te pasa? Y me dice, ¿qué te pasa, Mimi? Que no te has terminado. Todo lo dije, me pasó una tragedia. Se murió mi prima, Margarita. ¿Qué prima es esa? Una prima que yo tengo en donde, en la India. No sé dónde inventé. ¿Qué carajo me importa a mí? Tu prima es la India, Mimi. Se muera tu prima. No, no, es que yo no puedo actuar así. Me dice, mira, Mimi, tú sales. Imagínate, estoy todo el elenco esperando que a la diva extra se le pasara la crisis. Y el drama que tenía la diva era que se había enterado de la edad. Y después te cuento. No, pero para decirte, para... Ajá, échame el cuento que me querías echar. Mira, las cosas importantes que a mí me parece de este tema, parece un chiste, pero fíjate, el tema de viviendo sin edades, esta cosa nueva que inventó Mimi, que es como una marca o como una... Bueno, ahí es su marca, sí, o filosofía de vida. Yo estoy viendo a todas... He visto muchas mujeres decir, no, yo tengo tanta edad y le digo con orgullo. Decir la edad, y lo digo para hombres o para mujeres, sobre todo los actores, es meternos en una caja de estadísticas que dicen que la persona a los 30 tiene que hacer esto, a los 40 tiene que hacer esto y a los 50 tiene que hacer esto. Y sobre todo la mujer se empieza a meter en esa cárcel de prejuicio inventado por la sociedad, que te dicen que si no eres madre a los 30, entonces has fracasado. Si no tienes una casa y una familia a los 40, entonces no has cumplido con los roles que tienes que cumplir. Entonces es ganas de meterse dentro de una cárcel que te le imponen de afuera. Se hace daño, hace daño. Entonces quítate la edad y no justifiques la no realización de tus sueños por tener tal o cual edad. Esa es una justificación de flow. Entonces quítense la edad de la cabeza, sobre todo las mujeres. Mira, si yo estuviera consciente de la edad que yo tengo, yo estaría ahorita tejiendo y lleviendo. En Margarita. En Margarita. ¿Cuándo me vas a dar un miento? ¿Cuándo me vas a dar un miento, mi hija? No, chaval, no, no. Por favor. Y seguramente con achaques, porque cuando tú concientizas ese tipo de cosas, siempre se van hacia lo negativo. Entonces, ay, ya yo tengo tanto, yo debo quedarme. Claro, hay una conciencia de la edad que tarde o temprano también te la pasa el cuerpo. Es inevitable, dependiendo de la vida, qué tan sana o no hayas tenido, tu cuerpo te la pasa más temprano o más tarde. Pero, sin embargo, eso que tú acabas de decir es muy coherente, Luis, porque, por ejemplo, en el caso de las actrices, los actores, el decir una edad te encasilla. Pero saliéndonos del tema de los actores, también a nivel personal te encasilla. Tú acabas de decir la maternidad. Yo recuerdo mil veces cuando me decían, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y yo tenía ya los 40. Y decía, bueno, hermano, pero en el momento que me toque, yo tuve a los 42 y 44. Pero, hermano, eso fue algo, Luis, claro, obvio, pero en mi caso yo sí quería. Pero eso es algo, o sea, yo decía, Dios mío, pero qué tragedia con esto. Y yo lo tuve perfecto. Y en ese momento fue así como que 41 y 44. Después la gente empezó a tener sus hijos a esa edad y ahorita hasta los 50 lo tiene. Pero es que además no se puede ser buen padre en la década de los 20 cuando uno no sabe ni quién coño es uno. Entonces uno tiene que ser, uno tiene que, uno tiene que primero ser uno y luego dedicarse a hacer algo tan importante como la familia. Y si no te has casado a los 15, yo recuerdo que yo a los 16 años me sentía que no me iba a casar. Ay, pero para mí, por favor, imagínate. Bueno, tú has sido siempre un poco trágica, pero fíjense que Mimi siempre ha sido así. Ella siempre ha sido así. Yo quería preguntarle a Luis, ahorita cuando hablamos del tema de Servando y Florentino, de un amor como el nuestro. Yo no sé si es verdad. Primero quiero saber dónde se conocieron ustedes, bajo qué circunstancia y qué fue lo que tú viste, Luis, en Mimi. Que tú dijiste, ella es la mujer. Mira. Y al revés, ¿no? No, no, no fue amor a primera vista. Yo no creo en amor a primera vista, para empezar. Pero yo conocí a Mimi en los ensayos del Pez que Fuma, que dirigía Cabrujas. En ese momento yo estaba protagonizando la telenovela de Cabrujas. Con Noelí. Con Noelí. Claro, claro. Con una de esas coyunturas mías de la profesión, muy temprano en mi vida, afortunadamente, que fue muy afortunado. Me ponen a protagonizar el Pez que Fuma en el teatro, la inauguración del Teatro del Paraíso. Y, por supuesto, la Garza le dio a ser la Dio a Mimi Lazo. Me parecía, oye, qué interesante, ¿no? Oye, Mimi Lazo. Y, por supuesto, Mimi era, en ese momento yo la percibía como estadiva, insoportable, así súper exigente. Y como esta percepción que provoca Mimi en mucha gente que no la conoce, ¿no? Sí. Cuando empezamos a trabajar juntos, efectivamente, Mimi era bastante difícil como persona para entrarle. Y yo en ese momento no hablaba con nadie. Yo tenía serios problemas de relación humana. Pero a lo largo del proceso de trabajo... Sí, eso se te nota. Se te nota. Sí, a mí esto de la interrelación humana, esto de la cuarentena, a mí me ha sintado muy bien. Porque esto de la interrelación humana está muy sobrevalorado. En fin, el hecho es que durante el proceso de ensayo, pues, fui viendo lo que hiciste tú, la ética de trabajo. Ya va. Llegaron mis hijos. Salude. Hola, ¿qué tal? Hola. No lo conoces, pero saluda. Hola, ¿qué tal? Chao, adiós. Besos. Te quiero. Qué maravilla trabajar en la casa. Qué maravilla trabajar en la casa. Eso lo amo. Eso lo amo, hermano. Amo estas libertades. Extraordinarias que ha traído toda esta coyuntura, de verdad. Esto hace que hacer en la casa también. No, y estas libertades de hola, ¿cómo estás? Están, hola, ¿cómo estás? Y se sabe, es muy rico. Ajá. Entonces tenía... Mira, entonces nada, viendo la ética de trabajo de mi niño, decía, oye, esta es una tipa, esta es una tipa chévere, esta es una tipa de verdad, bien chévere. Pero nada, por supuesto, inalcanzable. Salude. Hola. 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 Esta es una tipa inalcanzable. Como hacíamos pareja en la obra, bueno, por ponerte un ejemplo, nosotros estábamos haciendo una escena en la que yo tenía que estar desnudo debajo de la ducha, y ella tenía que entrar como la garza y mirarme las partes y decir, ay, Jairo, la vida, cosa tan grande, la vida. Y entonces ella entraba y se ponía nerviosa y se reía y no podía hacer la escena. Y yo ahí parado decía, pero y esta tipa, de verdad, tan grande y tan gafa, di la valla, di la cosa. Ese fue un momento en el que yo me di cuenta que Mimi era más la imagen de provocadora y de diva que lo que ella era realmente, era más una niña del maria auxiliadora. Entonces eso fue encantador conocerla en esa dimensión humana y bueno, poco a poco fue muy poco a poco. Yo creo que fue un respeto mutuo que se fue construyendo más allá de las percepciones que teníamos, de las preconcepciones que teníamos el uno del otro. Y allí pues surgió una colección. El pez que fuma estaba sucediendo en la obra, lo mismo que estaba sucediendo fuera de la obra. Yo estaba enamorada en esa época de José Ignacio. Sí, claro. Y estaba, José Ignacio estaba casado y yo siempre pensaba que, como tú sabes, que yo pensaba que eso no funcionaba, lo dejo en la cosa y la cosa y pensando que se iba a casar conmigo y siempre esperando y esperando. Y en esos momentos de uno, de la autoestima que la tienes en lo más bajo que puedes tener la autoestima. ¿Qué pasa? ¿Ah? Que es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible cuando ya tú llegas a desbocarte tanto de salir con un hombre casado y pensar que, ay no, mira, yo creo que de la época mía, donde, Dios mío, qué horror, era esa. Pero me fui a Nueva York a estudiar. Y, pero claro, con la doble intención de provocar el cambio del hombre. Entonces, llego aquí, me voy a hacer el pez que fuma, conozco a Luis esa noche, me cae súper mal, que Luis es muy antipático. Y yo pensaba que yo tenía poder para sacar a Luis del pez que fuma. Y le digo, José Ignacio, mira, este niño que tú vas a poner ahí es un antipático y yo no voy a trabajar con él. Entonces, ¿trabajará? Me dice, porque él es el protagonista. Y yo, y entonces tú sabes, dame, darme cuenta que no tenía poder de ninguna de las áreas, este, ay me cae peor todo el día del estreno. Pero dicen que malos son, son cariño. Por ahí dicen. Bueno, sí. A veces hay gente que se cae mal de primera y de repente después, pa, sale otra cosa. Esa es una película. Exacto. Yo le digo a Luis que él tiene que terminar escribiendo esa historia porque es muy, claro, no la podremos hacer, yo no la podré hacer porque tienes que ser una muchacha como más o menos, pero, pero, es que impresionante esta historia. Porque yo había hecho un tratamiento, yo había hecho un trabajo espiritual muy grande para conseguir la pareja. Porque yo sentía que a mí nadie me quería. Bueno, yo no me quería nada, indudablemente. Y cuando tú no te quieres nada, aunque es obvio decirlo y volverlo a decir, volverlo a decir, es verdad. Cuando tú no te quieres, no te quiere ni tu sí o no te quiere nadie. Es verdad, es verdad. Porque yo no me quería, yo decía, a mí nadie me va a querer en la vida. ¿Y por qué no te querías? ¿Ah? ¿Por qué no te querías? ¿De dónde vino eso de no quererse? Mi baja autoestima, ¿de qué vino? ¿Pero desde cuándo? Porque me estabas hablando desde que eras chama, o sea, porque yo puedo entender a nivel de los adolescentes que tu autoestima así está un poco bajito hasta que te conoce. Pero tú tenías una edad ya en donde, ¿sabes? Era grande. No, yo viví, yo siempre fui de un, yo como tenía, como tengo déficit de atención y como tenía problemas en línea de adaptación y de estudio y de todo lo que pasaba en esa época, cuando no sabía qué hacer con un niño con... Con déficit de atención. Pero es verdad, es verdad que tú tienes condición de autismo ligera. Oye, eso es lo que dices. Bueno, yo creo que me invito un poco dentro del espectro, que llaman aquí en los Estados Unidos. Sí, un poquito. Está en la periferia del espectro, pero sí está. Ah, ok. Y déficit de atención. Que yo no lo veo como un hándicap o como una limitación, sino todo lo contrario. Por favor, son brillantes. Quiero decirte que los niños con un niño con un niño... Porque además se diagnostican... Recientemente se diagnostican a los chamos que tienen esas condiciones, que están alambrados, diferentes, para meterlos dentro del rebaño y que piensen como los demás y que saquen 20 en el examen de matemáticas. Porque ellos están programados para ver mucho más allá y uno no lo sabe, no lo puede ver. Entonces, coño, la capacidad que tienen las personas comunes y de ver el defecto... El panorama. El panorama. Y yo que me concentro en el... Me concentro de más. Entonces yo siento que es como una combinación bien interesante. Yo estoy pensando en una cosa maravillosa y a mí me dicen, no, pero esto no funciona. No me había gustado. Ustedes son como... Sí, dos cosas distintas que se encuentran y se complementan, pero perfecto. Ahora fíjate tú, eso es lo que no sabía la gente, por ejemplo, de Mimi. Yo creo que de repente el que tus padres no supieran manejar esa condición en ti o ese espectro donde tú te desarrollabas como chama, te generó a ti muchas inseguridades. Mi mamá. Pero fíjate que yo aprendí a quererme de niña. Me quería muchísimo porque yo me defendía siempre de... Yo me veía un poquito... O sea, mi mamá... Oye, mi mamá... Nosotros teníamos una casa en Altamira grandísima con un jardín muy grande. Y mi mamá cuando yo iba al colegio me decía, eres la cenicienta y barri. Y ahí yo drenaba. Tú no sabes. Yo barría todo el patio, que eran los cuantos mil metros, los cuantos metros. Había matas de mango que caían las hojas muy grandes. Y yo en la tarde, yo barría eso en una hora cantando o haciéndome la cenicienta. Y ahí ya a la hora estaba agotada. Y mi mamá... Esa es la mejor forma de lidiar con la hiperactividad en lugar del ritmo. Exactamente. Ah, pero por favor, estoy súper de acuerdo. Bueno, porque ahora se me fui para otra historia. ¿Cuál fue la historia? Ah, no. Totalmente nada. Yo estaba... El día del estreno del Pez que fuma, yo use la cómica, para variar. Y yo le dije desde mi sabiduría de 22 años. Yo le dije... Ajá. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste, Luis? Yo no estaba para eso. Mimi, tú no estás para esto. Yo lo voy a hacer con tu pedacito. Agarré el tipo y le dije de todo. Que yo había... Que tac, tac, tac. Todo lo que yo... Todo lo que a mí me había sucedido. Me puso a mí cantar la zona, para que no viniera nadie. Yo estaba cantando la zona. Yo le digo, mira, chamo, ve acá. Está en la escalera de emergencia del teatro. Chamo, ven acá. Mira si eso no es una historia bonita. Llego, Luis, escribe esto. Chamo, ven acá. Quédate ahí, por favor. Yo no tenía confianza con Luis. Cántame la zona. Cántame la zona, chamo. Cántame la zona, quiere decir, para que entiendan, los que son de otras nacionalidades, avísame, avísame si viene alguien, una cosa, ¿ok? Eso, ajá. Entonces agarro al hombre y le digo de todo. Y le digo de todo. Y le digo de eso. Entonces le digo yendo todo lo que yo le decía al hombre. El hombre es cabrujas. Cabrujas. Yo nunca hablaba de eso. Era mi maestro, el autor de la tecnología. Estaba protagonizando a alguien que yo tiraba. La ardilla se está comiendo el pajarito, Luis. Sí. Mira, sí, sí, te lo juro. Tómale una foto. Mira, buscando el azúcar ahí. Bueno, tenemos una ardilla aquí carnívora. Total, ¿qué? Carnívora. Tienen una ardilla carnívora en la ventana. Te lo juro. Entonces llega y yo pongo la cómica ahí, toda la gente que está haciendo y todo. Y entonces, ah, no. Entonces Luis agarra, después que yo doy la cómica, y me agarra por un brazo. Y me dice, mira, Mimi, tú no tienes por qué hacer este papelazo. Y yo, sí, ¿por qué? Y me yendo a llorar, Viviana, terrible. Y él me dice, a él le habían robado el carro. Yo no sabía que el carro de él no tenía carro, andaba en un carro. Le digo, mira, es que yo no me monto en tu carro. Tenía un sierra espectacular, descapotable. Una viva, insoportable. Y él tenía un carrito que hacía chiqui, chiqui. Y yo le dije, yo no me puedo montar en tu carro. Imagínate, qué ridícula. Yo le digo, yo no me pongo en tu carro, ¿por qué? Y Mimi, que insoportable. Eras una mezcla de cualquier cosa. Insoportable, insoportable. Viviana, insoportable, ¿verdad? Entonces me dice, no, yo te voy a llevar en mi carro. Yo le dije, yo no me voy a montar en tu carro. Me pongo en tu carro muy chico. No sé qué decía en esa época. Pero entonces, ¿tú sabes cuál fue el programa de Luis esa noche? Yo no, no, no creo. Termino con tres veces que no hablo más. Agarró el carro y nos fuimos para... No te creo, no te creo. Ajá. Se fueron a la Avenida Libertador. No me preguntes por qué. Yo conocía a todas las chicas trans de la Libertador. Las trabajadoras sexuales. Exacto. En la Libertador, hacemos otro paréntesis. La Avenida Libertador es una avenida muy famosa en Caracas, donde desde hace muchos años, ya no recuerdo cuánto, separan las trabajadoras de la vida. Ajá. Y entonces la llevé a conocer a la verdadera Mimilazo, que era una trans que trabajaba allí en la calle, en la Avenida Libertador. Entonces yo le dije, mira, Mimipa, un poco para que se saliera de ella y de sus circunstancias. Yo iba a llegar a conocer a la verdadera Mimilazo. Entonces me paro allí con todas las amigas mías que estaban ahí y empezaron a llamar a la Mimilazo, que vino caminando desde allá, cruzó el puente de la Libertador y vino a conocer a su diva a dos metros. Me imagino. Entonces Mimilazo se asoma y la ve y se queda impresionada, le celebra el vestido. Entonces Mimilazo se quitó el vestido y se lo regaló a la Mimilazo, que seguramente le modelan a Libertador mucho mejor que lo que lo podríamos modelar Mimilazo. Le serviría por aquí porque era enorme. Y el caso, el detalle de todo esto es que Mimil no usa ropa interior. Entonces se quedó desnuda en mi carro de estar tal lado y yo la llevé hasta su casa, le di mi chaqueta muy románticamente y esa fue nuestra primera salida romántica. Ay, vida, que cuento tan bello, por favor. Y ahí... Oye, y en ese momento no hicieron ya click. Sí, claro. O sea... Claro. Eso ya estaba listo. Ya yo la venía cocinando de antes. Por eso no fue sabiduría mía. Yo fui... Mimilazo, Mimilazo. Mimilazo, te gustó ayudar, por favor. Sí, claro, Mimil. Tú sabes que sí, Mimil. No te hagas la gafa. A mí me da risa. Mira tanto a ti porque Luis me habla de esto pero parece, tú sabes, lo romántico, me parece cruce. Pero voy a decir... No, pero... Tú sabes que yo le digo... Pero ese romántico es chévere. Yo no soy nada romántico, pero ese es un romántico chévere, ¿no? Un romántico de la vida, con trabajadoras sexuales, con un peligro en la noche, tres de la mañana, ¿sabes? Ay, el romanticismo está en todas partes, querido, en todas partes. Ajá. Yo le digo un día, antes... Es que me caí la pesa y sube. Le digo... En uno de los ensayos, le digo... Ay, ¿te parece que estoy gorda? No sé por qué pregunté eso. Pistoneando. Porque así es la moderna. Te parece que estoy gorda. Para que yo le diera que no, que estaba buenísimo. No, estás buenísima. Dos kilos, le dije yo. Dos kilos. Tienes como dos kilos de más. Ridículo. Y bueno, todo el principio de la relación fue así, hasta ese día maravilloso. No, pero había una complicidad y un respeto profesional muy importante. Y a partir de ahí es lo que te quería decir. Había del caernos mal de entrada por preconcepciones que teníamos el uno del otro. Que no era otra cosa que lo que decía la gente de nosotros. Que de nuevo, lo que dicen de uno nunca tiene nada que ver con lo que uno es. Entonces, rompimos esa barrera y a partir del ejercicio profesional y la admiración mutua por la dedicación. Porque si algo tenemos, mi y yo, es que somos dedicados a nuestro trabajo. Pero además es nuestra religión, nuestro ejercicio profesional es sagrado para ambos. Y yo creo que a partir de allí surgió una admiración que se tradujo luego en una relación personal. Ahora, fíjate, Luis me ha dicho que lo cautivó de ti además, ¿no? Esa mezcla entre ser una diva insoportable con cierta inocencia, cierto despiste, cierta fragilidad o vulnerabilidad ante situaciones, ¿sabes? Esa mezcla pues obviamente lo cautivó. Ahora, ¿qué absorbiste tú de Luis que te cautivó además del colágeno? Bueno, Luis. Yo no sé cómo tú todavía tienes, Luis. Porque además, Mimi creo que se lo ha chupado todo porque se ve estupenda. Ay, tan bella Viviana. No, Viviana, qué bello que me digas todo eso. No, tú sabes que Luis es un hombre que yo todos los días lo admiro más y más y más. Vivian una persona tan recta, pareciera que no, pareciera que él es un provocador. No, no, Vivian una persona súper recta y una ética correcta. Bueno, no sé si la ética se dice correcta. Es un tipo que yo admiro profundamente y lo sigo admirando. Y me encanta, me encanta, o sea, cuando, este, me encanta cómo conduce su vida. Me encanta su responsabilidad con la vida, con sus afectos, con su... Luis es una persona maravillosa. Cuando yo lo conocí también, era un tipo que nosotros hubo un problema ahí con los 20 actores que querían cambiar al director de Pes que fuma, porque antes era otro director en vez de José Ignacio. Y hubo una reunión de actores y todos hablaban mal del director, del director... Bueno, eso, Viviana, Viviana, tendrás de eso un costal. Mira cómo fue la cosa, era un elenco como de 20 actores. Entonces, tú sabes cómo son los actores, hablando mal del director 24 horas al día. Y entonces yo le digo a Mimi, porque además el director no funcionaba. Yo le digo a Mimi, oye, si alguien tiene el poder de cambiarlo, eres tú. Entonces Mimi convoca una reunión, pensando que era la líder de la vocera de la opinión de los actores. Nos sentaron a todos así en el prosenio. Estaba Cabruja, estaban los productores. Y entonces empiezan los actores. Nosotros estábamos de últimos en la fila. Yo era el penúltimo y Mimi era la última. Entonces empezaron todos los actores a decir que era mentira. Que no, que el director era una maravilla. El director era una maravilla. ¿Qué puede haber hablado? Ella se adelantó, ella se precipitó. Es que hay que darle una oportunidad. Cuando llegaron a mí, les dije, todos estos que hablaron están mintiendo. Y él era el niñito. Todo lo contrario. Él era el niñito. Por supuesto, como verás, el elenco no me quiso mucho. Pero les dije, todos estos son un acuerdo de mentirosos. Bueno, total, que yo ese día, yo dije, Dios mío, qué niño tan con tanta... Qué arriesgado. Desde el más joven, un niño y muchacho, tuvo la valentía de defender su punto. Su punto de vista. Y eso a mí me gustó muchísimo. Y bueno, yo creo que... Además estaba buenísimo. Ese estuvo... Además estaba buenísimo. Sí, sí. Bello. Primero que yo y ninguna lo atacó. No, mi no me conocí. No, Elí fue la única que me conoció. Pero entonces después sí. Después se dieron cuenta cuando yo me empaté contigo. Esto estaba buenísimo. Que no lo tuvo que atacar. No, Elí fue la única... No, Elí. Empecé a trabajar muy temprano. Y yo no tuve vida personal. Si no, empecé a trabajar en la televisión 18 horas al día como se trabajaba en esa época de lunes a sábado. Yo realmente no tenía vida. Y yo de pronto salí a la calle y entonces ya entonces era famoso puntada a protagonizar una novela. Pero no tuve una transición. ¿Cómo se llamaba la novela con Noelí? El Paseo de la Gracia de Dios. El Paseo de la Gracia de Dios. Pero bajaba por allá por... De Macaracuay hacia adentro. Yo me acuerdo. ¿No era así? ¿No era por ahí? Sí, sí. Por Bolivia. Yo tengo un videíto contigo tan bello cuando estuviste aquí en Hollywood, en Los Ángeles. Ay, eso lo... Eso, mire, yo le quiero echar este cuento. Yo hice una novela que se llamaba El País de las Mujeres. Y era un personaje muy particular, Pamela, que yo lo amo, una novela de Leonardo Padrón que todos ustedes conocen. Y mi personaje era muy particular porque el sueño de ella era llegar a Hollywood, muy parecido al de Mimi. Y Mimi ya estaba en Los Ángeles con Luis. Y yo me acuerdo que Leonardo dijo, mira, tu personaje ha sido tan insistente a lo largo de toda la trama, que yo, aunque ya no haya presupuesto en la novela, yo tengo que hacerte llegar a Hollywood. Y cuando grabamos con el presupuesto así que ya, tú sabes, quedaba como que... Tenía un caro bellísimo. En un corte espectacular. Mimi me recibió en su casa, grabamos allá las escenas que le tocaban porque Pamela tenía, o Pamela tenía que terminar en Hollywood. Uy, el único contacto que teníamos en Hollywood era Mimi. Buenísimo. Entonces, general. Yo recuerdo tu disciplina, que hablas de disciplina. Cuando ya hablas de disciplina yo siempre pienso también en ti porque te levantaba a las cuatro de la mañana a arreglarte, a estudiar. Y eso es lo que a veces la gente cree que los actores que se mantienen, la gente que se mantiene es la gente disciplinada. La disciplina es muy, muy importante. A mí me ha salvado la disciplina. Es mucho más importante que el talento. Yo recuerdo tuyo, en una obra de teatro, no sé, de tantas que hiciste, te recuerdo repartiendo volantes en la calle. O sea, ¿dónde estabas tú? Todo lo que se ha criticado, eso lo criticaba muchísimo porque yo repartía volantes y antes de la obra me ponía a repartir volantes y a invitar a las personas a que vienen a la obra. ¿Tú sabes lo que representa para el público que el actor que tú admires te entregue un volante? Ese es un público que va a la obra. Eso es ser muy inteligente, además de trabajador. Que me tiene de intuitivo. No, pero ya lo voy en día. Fíjate que a mí, yo me salí en la portada de la revista más importante de Teatro de Madrid y fue por eso, porque yo estaba repartiendo volantes de la plazada por dentro de Madrid y se lo dio un señor que estaba sentado en una mesita y en una terraza. Y era el editor de la revista, ¿no? Te lo juro. El tipo me dice, ¿y tú quién eres? Y yo le digo, bueno, pues español, ¿sabes cómo hablar de español? ¿Y tú qué eres? Así. Entonces yo le digo, no, yo soy la esta, la que sale aquí en la foto. Me dice, ¿tú eres la protagonista? Y yo, sí, sí. Y esto es una obra muy buena. Y no sé qué, qué. Y me dice, tómate un café. Yo le digo, tómate un vino. Y en esa época no tomaba vino, sino café. Me llamaba café con leche. Yo no puedo creer en qué momento se debió mi gusto por el vino. Bueno, dos cosas muy buenas, mi amor. Son dos placeres. El café es un placer y el vino es un placer. El tinto. ¿Qué tienes ahí, tinto? ¿Qué tienes ahí, tinto? Ok, negrita. Es hora de tomar en este Zoom. Mira, pero tú no tomas, tú no tomas. Yo tomo poco, realmente. Tomo poco, eso sí. Cuando tomo, me embriago y feliz. Este, pero tomo poco. En mi día a día tomo poco. Yo llevo una vida saludable, más no aburrida. Porque lo saludable no es aburrido. Porque cuando te sientes bien, es imposible que te aburras. ¿Ah? ¿Cómo? Pero bueno, tú sabes que el vino... Pero sí me gusta. Amo el vino tinto. Amo el vino tinto. Después, el vino tinto es buenísimo. Para las mujeres mayores de 40. Si hablamos de edad. Sí, pero me rasca un poco. Me rasca rápido. Porque me gusta tanto. Ah, mira, aquí está. ¿Sabes lo que pasa? Salud, Mimi y Luis. Salud, salud. La gente dirá, porque este estreno es en la mañana. Están tomando tan temprano. No, pero vamos a decir que... La ocasión no merita. ¿Te importa la hora? Vamos a decir que es en la noche. Este horario es Hawái. Este horario es Hawái. Este horario es Hawái. Mira, yo les quiero decir... Una pareja tiene sus códigos. Y cada pareja es un mundo. Cada pareja se entiende. Entre ustedes como pareja, ¿qué es negociable y qué no? Ok. Ajá. Y después vamos a hacer una pregunta que siempre hago. Yo me levanto y quiero hablar muchísimo. Y quiero hablar. Se me ocurre porque cuando hago meditación, que es otra parte de mi vida que salió del clóset un poco con la pandemia, porque yo no me gustaba hablar de eso. Que después de meditar, cuando tú estás meditando, o estás un momento contigo íntimo, así, de concentración, a ti te vienen muchas ideas geniales. A todo el mundo. Hay un momento que... Entonces creo que estoy tú así como... Como un velando a Liz que se acaba de despertar. Que se acaba de despertar para poder decir, mira, ta, 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 ta. Y él se despierta y no saluda, ni habla, ni nada. Él no le puede hablar, Viviana, hasta que él hable. Imagínate tú. Tú te vuelves loca. Después es cuarto, ta, ta, ta. ¿Usted te gusta hablar conmigo? Bueno, son código. Tienen que respetarlo. No. Bueno, porque trabajo de noche. Mi parte creativa. Yo he aprendido. Pero es que si queda más se levanta. Yo me levanto. Ja, 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 ja. Como... No, pero lo interesante de la pregunta de Viviana es son... ¿Qué es negociable? ¿Y qué es negociable? Por ejemplo... Ajá, respóndeme tú, Luis. ¿Qué es negociable y qué no? No, sí. Yo creo que sea algo que no es negociable. Es que, bueno, claro, cuando uno se conoce, ya bastante bien, porque... Oye, ya nos conocemos mutuamente, creo que más que nosotros mismos. Hay ciertas cosas que no son negociables en una pareja. Cuando tú ves que la otra persona está haciendo algo que de alguna manera hace que se traicione a ese enigma por complacer a otro o por crear una... O por cumplir con una tarea que le pone la sociedad o una tercera... Sí, por ser empática con la sociedad o con las personas. A veces uno, en este medio, tú lo sabes muy bien, como uno está sobreexpuesto y la gente se siente con derecho a opinar sobre ti, sobre tu vida. De pronto te ves haciendo algo para complacer a un grupo de personas que te está exigiendo algo que no es lo que tú quieres hacer. Y tú crees que eso es lo que tienes que hacer. Y entonces es importante ahí que la otra persona que está viendo objetivamente la situación te diga, un momentico, no, aquí no hay explicación que dar, eso no lo vas a hacer. Eso no es negociable porque uno sabe que está yendo en contra de la esencia de la persona y la persona en ese momento cree que está haciendo lo correcto. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no son negociables hoy en día. Ahora, por ejemplo, la gente piensa que la fidelidad está implícita en un papel cuando tú te casas. La fidelidad se conversa. En una pareja como ustedes que tiene tantos años, ya 27 juntos, ustedes en algún momento se han sentado a conversar de la fidelidad y ustedes tienen códigos, no me los tienen que explicar los códigos, simplemente si eso se conversa y si, por ejemplo, en algún momento de la vida de ustedes, en donde ahorita ya lo pueden hablar, porque yo creo que ustedes son una pareja que no tienen plurito ya para conversar y pueden ser una cátedra en lo que a pareja se refiere. ¿Se han dado libertades en ese sentido? ¿Han conversado sobre la fidelidad? Mira, Viviana, la gente cree que mi matrimonio es falso. Entonces, que nosotros, mi matrimonio es falso. Sí, hay gente que cree que el matrimonio de ustedes es falso. Es falso, es un parapeto de, es increíble, las cosas verdaderas en mi vida dicen que son falsas y las falsas dicen que son verdaderas. Yo lo he aprendido. Pero fíjate, nosotros, yo creo que las parejas que se llevan bien son parejas que no tienen ley, que son tácitos. Eso se va, es como, la pareja se va formando de los dos, es un ente separado a uno. Es algo que uno quiere, que uno conserva, que uno cuida, como un árbol. Va separado de lo que es Luis, de lo que es Sergio. Nosotros hemos armado una pareja. Yo, este, bueno, yo quisiera que si alguna vez Luis Miguel me atacara Luis, no le importara que yo tuviera algo con Luis Miguel. Por eso, yo me enamoré de Luis Miguel primero que Luis. Pero bueno, no creo que eso pase, porque yo intentaba de todas las maneras salir con Luis Miguel. Eso ha sido que no ha podido. Pero yo nunca, nosotros no hemos hablado de la infidelidad, pero yo no creo que yo le aguantaría a Luis una infidelidad. Tú no lo aguantarías. Tú Luis, ¿le aguantarías a Luis una infidelidad? Pero no lo busco, Viviana, ni averigua. Pero es que quiera, Viviana. Yo siempre decía esto cuando se ve al programa de radio. Si Mimi se va a, ponte tú, a Marruecos, a hacer una película con Brad Pitt, ponte el escenario, ¿no? Y en una noche, después de cuatro semanas de rodaje, 24 horas al día, Brad Pitt le echa a los perros y quiere algo con Mimi. Se toman un vino. Y Mimi no se la da. Yo me voy a molestar, tácitamente. Oye, ¿por qué está aquí? Pero, como te digo eso, te digo lo contrario. Lo decía Lolita Flores en mi programa de radio también. Decirme, no me lo diga porque no me quiero enterar, porque si me entero te rajo de arriba abajo, como decía Lolita la gitarra. Si hay algún milagro de esos milagros que me pasan en la vida a mí, que estoy llena de... Ah, porque la gente que tiene déficit siempre tiene estructura de paradigmas. Es como un regalo que te dan de paralelo al problema, al defecto. Te mandan como cosas así que tú dices, ay, ¿cómo se le dio esto a ella? Porque viene como un recompensado con milagros, con cosas importantes, ahorita. Que tú dices, oye, ¿pero quién crees esto? Y a ella le pasó ese milagro, claro, sí. Pero si Luis Miguel llega de repente aquí, porque él va mucho al lobo aquí. Y yo tengo un amigo, Enrique Zapene, que cada vez que va a Luis Miguel me dice, ¡corre yo! ¿Pero cómo corro si no me...? Espérate. ¿Conociste a Luis Miguel? ¿Has conocido a Luis Miguel? Sí, lo he visto. Ah, lo has visto. Oye, ¿pero tú que eres tan salida, Mimi? ¿No te le has acercado a Luis Miguel? Y le has dicho, oye, yo estoy enamorada de ti antes que a mi esposo. Pero espérate, yo he hablado hasta con George Luke, yo he dicho a George Luke, I came here to marry you. Pero con Luis Miguel, ¿qué pasa? Bueno, primero me pongo, ¡te frisas! ¡Te frisas! Mi hermano Enrique fue el director del video. Muy patético todo. Toda mi relación con Luis Miguel es patético. Te pones como cuando viste a Luis en el pez que fuma desnudo. Sí, muy patético todo. Pero entonces tú me pones, bueno, para hacer, tú, que mi hermano fue el que dirigió Cuando Calienta el Sol de Luis Miguel. Fue Enrique el director. Y no lo pude ver. Después ahorita cuando yo te hacía el papel de la mujer de servicio, de, ¿cómo se llama? De Voltea para que te enamores. Él fue para cantar a Teresa Carreño. Y tampoco. Yo me vestí de muchacha de servicio para meterle en el camerino y limpiarle. Mira, fue toda una comedia. Y no, no, sí lo he visto, sí lo he visto, pero no he podido. Pero es tu amor, es tu amor platónico ahora. Entonces concluyo, este, según las respuestas que ustedes me dieron, que podría pasar, pero es mejor no enterarse. Bueno, yo no quiero, yo no, yo no, a mí no me pasa, a mí es que a mí me... Es que decir que esa agua no voy a beber es como ponerse una espada, porque es innecesario. O sea, a mí me gusta un tipo, yo dejo, no me importa la edad, no me importan los 30 años de matrimonio, ni nada. O sea, a mí me llega a traer a alguien y pensar que puede, puedo compartir con él la vida. Yo no voy a dudar un minuto en separarme, porque yo creo que uno vino, una de las cosas importantes es feliz. Pero yo pongo la barra bien alto. Uno tiene que ser... Que no se diga que uno no se superea. Yo pongo la barra bien alta para que no sea cualquier bolsa. Mira. A mí me ha acomodado, que yo sufro mi despecho, pero me ha acomodado aquí en un pegado, que no sé... Mira, Cindy. Que ella tiene plata. Yo quería... ¿Cómo uno no se va a enamorar de ti con esas cosas que tú dices? Ay, sí, te dejo Viviana. Anda, ahí está. Claro. Pero es que es verdad, yo amo a un hombre que te dé respuesta inteligente. A un hombre inteligente no le puedes montar cacho. Es imposible. Igual que una mujer inteligente. Sí, claro. Yo te las ganas, no te dan ganas de montarle cacho, señores. Además, esas faltas éticas también son como una... Eso ha cambiado mucho. No es contra la otra persona, es contra uno mismo. Exacto. Una práctica autodestructiva innecesaria. La época que yo... Con el tiempo y la madurez te vas dando cuenta de cuán necesario eres. Hoy en día, uno es el que tiene dos mujeres. Tiene control del impulso. La fidelidad es maravillosa. Yo no sé... O sea, a mí me encanta ser fiel. Yo soy una mujer fiel. Pero tampoco, ¿sabes? Yo les pongo en tela de juicio a las parejas que llegan a acuerdos. Por ejemplo, si ellos se entienden así y logran de verdad amarse bajo esas reglas, pues bueno... Es que son cosas subjetivas. A mí no me gusta poner reglas blanco o negro porque son cosas... Como dices tú, son cosas subjetivas. A ver, si es una pareja... No sé tus padres que fueron en una relación longeva. Mis padres también de toda la vida. Sí. Cuando pasa algo que le puede pasar a cualquiera, vamos a terminar, le puede pasar a cualquiera porque uno tampoco es un monje budista y uno tampoco va por la vida con la ética por delante. Somos... Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Hay que evaluar una serie, una cantidad de variables entre una pareja longeva para tomar la determinación. No solamente lo perdonaríamos o no lo perdonarías. No se trata de un absoluto. Se trata de una evaluación. Tú volverías conmigo y podrías estar conmigo después de montar y salir con otra mujer. Ah, no. Tú podrías... Sí, sí, tú ibas a hacer conmigo. No, no, no. Pero, dame las dos respuestas. Tú podrías salir conmigo. Yo las nueve de la mañana en los ángeles. No, no. Tú podrías... Tú que eres un tipo de tanta ética, tú podrías volver a estar tranquilo conmigo después de haber salido con otra mujer. Pero es que depende, Mimi, porque depende qué es eso. O sea, te puedes enamorar de otra persona. Ok, después de haber tenido sexo con otra mujer, Luis, responde. ¿Sí o no? Con otra mujer, sí. O sea... Oye... Con lo ético que eres tú, yo... Bueno... O se lo dirías. No, no, no... No creo que esa coyuntura funcione. No podría en ninguno de los dos casos. Ni decirlo, ni volverlo. A mí no me gustaría darle el puesto de Luis a ningún hombre. A ningún hombre. O sea, Luis es una persona que tiene... que es como... O sea, yo divido la pareja en la pareja social, la pareja espiritual, la pareja económica, son cinco formas que yo veo una pareja. Y yo... Yo no podría darle uno de esos puestos a nadie. Yo tengo una conquista aquí porque de paso te voy a decir, las mujeres que tienen mi edad a 100 años para que se queden tranquilas, a medida que uno tiene más años, levanta más. Es impresionante. Y con la autoestima un millón más todavía. Bueno, porque eso, te quieres un poco más. Yo levanto ahorita mucho más. Y lo que hablamos antes de la entrevista, la madurez también te libera un poco de esa angustia por caerle bien a los demás y te vuelves más atractivo porque te importa menos. El otro día salí al parque y me levanté un tipo. Entonces, y me dicen, tú estás casada. Y yo le digo, o sea, y siempre con qué tenemos. Bueno, sí, ahí, ahí. No, bueno. Es lo que quiere el tipo, ¿no? Hay que evaluar el panorama. Yo estaba hablando con Cindy y me dice, mamá, yo cállate, cállate. Entonces, estoy caminando por el parque, el tubo chévere, un tipo, bueno, yo levanto ahorita tipo, pero de 120 años. ¿Latino o? No, americano. Levanto un poco americano, claro. Ya las latinas que se han pegado ahorita nos habrían abierto el camino de que somos hot y que somos bellas y que, ¿sabes? Que tenemos algo así que no tiene la gringa. Entonces, nos levanto muchísimo. Y aquí también, en el gym también levanté a otro, que es el abogado de Lady Gaga. No. El abogado de Lady Gaga. Ajá. Es un edificio. Y entonces, ahorita tengo que irme arregladita siempre para el... Se tiene que maquillar para ir al gimnasio. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Fíjate que este, el abogado me escribió ahorita el primero, hace dos días, hola, ¿qué hace? Ah, porque yo sí salgo, ¿no? Yo siempre voy a ver, porque además soy productora, y voy a ver cómo viene la mano. Pero Luis, el otro día estaba supladísima. Si Luis me encuentra aquí sentada o este señor aquí tomándome un vino, Luis le va a dar una cosa. Pero Luis me dice, ¿dónde andaba? A mí me digo, no, no, que me jodió el vino con el abogado este que aquí le dice, ay, se muere la risa, ¿y cómo es? No le importa. Le digo, ¿será que este tipo ya no me... Porque entre ustedes se maneja una cosa. ¿Por qué las mujeres pensamos que si no nos celan no nos quieren? No, chicas. Es horrible. Porque ustedes ya son una pareja que tiene una complicidad y una cosa, ya no hace falta eso, ya de verdad no hace falta eso. Fíjate, ustedes han sido una pareja que han tenido, me imagino, momentos difíciles. En algún momento sintieron que quizá la relación no iba a seguir más o por el contrario los momentos difíciles los fortalecían. Honestamente, nunca, Viviana. Qué lindo. ¿Sabes? Cuando yo pienso en eso que está, y te digo con todo, con el corazón en la mano, el enamoramiento es como una droga. Yo no lo extraño. Eso del enamoramiento, de perder la razón por alguien, la pasión y todo eso, ya pasó y ya está. Listo. Ese capítulo te lo tengo. No necesito esa droga en mi vida porque es una droga, no tiene nada que ver con el amor verdadero, no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que tú dices que se te pasa? ¿Qué es lo que pasa con el romance? El romance y la pasión duran 18 meses y si eres millennial, 18 días. Y ya te crees eso. ¿Tú crees eso? No. Se cambia por otra cosa, eso muta hacia otra cosa y la admiración es la base de esa construcción. Ahora, yo no me imagino eso, yo no me imagino mi vida honestamente en otra relación y podría pasar cualquier cosa, pero Mimi siempre va a ser la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase y va a ser la mujer de mi vida, pase lo que pase. Es que me importa. Yo sé que a ti no te importa. Fue la muerte. Yo sé que a ti no te importa. Es que el título, el título a mí me gusta, el título no me interesa, Mimi fue la muerte. Yo no me imagino en otra relación, no me imagino, nunca lo he pensado. Yo nunca pensé que esta relación iba a durar más de dos días. Nunca. ¿De verdad? O sea, tú has vivido esta relación como si se fuera a acabar mañana. Sí. Sí. Bueno, porque esa es otra cosa. La gente dice la fórmula, Viviana. La fórmula de la pareja longeva no puede ser, o sea, a mí me dicen a los 22 años que voy a estar casado con esta tipa, 27, arranco por la izquierda, pero el matrimonio para toda la vida es para toda la vida hoy, mañana vemos. Si la persona no se va transformando, si la persona no va creciendo, a la palabra crecer, si la persona no se va transformando al momento, a la época, este, yo, este, es difícil mantener una pareja. Yo no creo, yo creo que la relación de pareja, después de cinco matrimonios, creo que la relación de pareja es, las leyes son tácicas. Cuando tú te pones que una psiquiatra, con todo respeto a los psiquiatras que han ayudado a muchísimas personas, cuando tú te pones que alguien te tiene que ayudar a la pareja para salvarla, para, yo eso, de verdad, yo nunca he salvado ninguna pareja que he tenido. Cuando están malas y las acabo de destruir para el carrizo. O sea, la pareja que no se salva sola. Yo no creo en eso. Yo creo que uno, mira, yo soy una mujer de pareja y, este, yo no me imagino la vida sin la pareja. Oye, cinco matrimonios. Sí. No hay quinto malo. Sí, pero ¿cuáles fueron los cinco matrimonios? Yo perdí la cuenta. Matrimonio, wow. Pero yo sé que no hablo de eso, el otro es Reinaldo, después este, y después el papá, el papá de cine, después este, pues este son cinco. Cinco. A los llamas este y este. Según que lo tengo encarpetado ya. Viviana, tú sabes, cuando nosotros teníamos, no sé, hace ya unos cuantos años, yo lo tengo encarpetado. Y ella es muy desordenada. Y ella tiene una caja de fotos. Yo abajo le pondré los nombres de este y este. Ajá, sigue. Ella tiene una, ella tiene una caja de fotos antigua, que nunca, en 27 años, ha ordenado, pero está en proceso de ordenar, ¿no? Ah, ok. Cada vez que nos mudamos, que nos mudamos mucho, las fotos se riegan por toda la casa y están por ahí, ¿no? Pero, entre medio de todas esas fotos hay cinco sobres, muy bien organizados. Cada sobre con el nombre de uno de los ex. De una administración, no te lo puedo creer. No, y dice, fotos del matrimonio con fulano, fotos con fulano, acta de divorcio de fulano, en una sobre manila amarilla. Y el quinto sobre está en blanco. Cuando yo vi eso, dije, cuy, yo me tengo que portar bien, porque me van a carpetear. Me van a meter en el sobre en cualquier momento. Eso sí es. ¿Vamos a poner las fotos aquí ordenaditas? Fotos, fotos, acta de divorcio. Listo. ¿Y qué pasa el próximo? Mira, yo creo que, yo creo que todo el mundo, yo creo en el amor, yo sí creo en el romanticismo. Es que para mí romántico no tiene nada que ver con que te regalen una rosa. El romántico tiene que ver con una persona que te acompaña en la vida. Eso me parece romántico. Luis se ríe, las cosas que yo digo, se tira para el piso. Yo, Luis, ¿pero qué te da risa? Tú eres muy cómica, pero todavía este año me cae bien, ¿tú sabes? Pero qué cosa tan bella, porque las parejas a veces no se soportan. Entonces, ustedes dicen eso y a mí me parece hermosísimo, a mí me parece hermosísimo cómo tú hablas de Mimi, Luis, cómo te expresas de ella con sus locuras, con sus cosas incoherentes, a veces divertidas, simpáticas. Eso no es romántico. Sí, se nota que eres romántico. Y tú también tienes tu cosa ahí romántica, porque si no, no, no. Para mí eso es romántico, romántico que tú después de 27 años el tipo se te ría de las cosas y yo, por ejemplo, le digo, Luis, vámonos, vámonos a tomarnos un vino esta tarde por ir caminando y va y camina conmigo y eso es romántico. Claro, no es romántico que uno, antes Luis me compraba alguna cosa, ahorita no, pero, pero, entonces no me compro un carrizo, pero, pero sí lo considero, yo te considero un romántico dentro del romanticismo que a mí me interesa hoy en día, porque para mí el romanticismo hoy en día es una persona que te acompaña en una película, que te, que sea como un amigo. y tenemos temas. Eso es más romántico. Nosotros hablamos y agota el tema de conversación, ¿verdad? El tema de conversación 27 años después no es poco. Y eso que ahorita no hablamos cosas negativas porque yo tengo ya dos años que no hablo cosas negativas, entonces es difícil porque cuando tú tomas la decisión de no hablar cosas negativas no tienes nada que hablar. Mira, ¿y sabes qué es bello? Cuando una pareja logra estar en silencio y se siente acompañada, que no hace falta hablar, yo amo eso, amo eso, que me imagino que entre ustedes también se da. Fíjate, ustedes han logrado incluso entrelazar sus carreras porque hay una admiración mutua y cada uno sigue trabajando por separado. Actualmente tú, Mimi, sigues haciendo tus obras de teatro por Zoom, tú, Luis, también hacen cosas juntos, y también hacen cosas separadas. Recién hicieron un corto, ¿verdad? Que ganó premio. Sí, 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 estamos en eso, estamos en eso. Hemos creado la plataforma que nos ha permitido además de poder hacer nuestro trabajo en este momento de cuarentenas y de aislamiento, nos ha permitido además reconectar con esa cantidad de venezolanos, casi seis millones de venezolanos fuera de Venezuela, más los que están en Venezuela, reconectar con ese público, ¿no? A través de estos dispositivos digitales, pero exigió crear adaptar nuestro producto, no solamente poner una cámara, sino adaptar las obras a este formato que tomó un tiempo de creación, ¿no? Pero, mira, yo te digo una cosa, Viviana, si cada uno lo hizo por su lado, es cierto, pero, desde hace, desde el 2004, va a ser ya 20 años que creamos esta compañía de producción juntos, y ese realmente es lo que yo considero mi cuerpo de trabajo más sólido, el que yo he hecho en asociación con Mimi, porque lo demás, sí, bueno, fueron éxitos y tal, pero esto es lo que conceptualmente es realmente sólido, porque lo estamos, Mimi tiene una visión, y yo siempre lo digo, Mimi es una visionaria, porque ella no hace nada que no vaya a tener una consecuencia, que no vaya a servir un propósito, más allá de la valoración de tu trabajo, y que digan qué maravilla de actor eres, tiene que haber algo después, pero tiene que haber un propósito, entonces cuando uno encuentra como actor que uno vive en el reino del ego, y de la valoración, y de complacer a los demás, cuando uno encuentra que además de todo eso, tú puedes hacer algo que va a servir a un propósito, y que va a ayudar a una gente a entretenerse, o a hablar de un tema que no se habla, o de poner el dedo en la llaga pertinente, y de crear un debate, y una conversación, ese es el trabajo que yo siempre quise hacer y no sabía cuál era, ese es el trabajo que tiene realmente un valor, y por eso es que las obras que produce Mimi no son solamente de una temporada de dos meses, duran 10 años, 20 años, y van a seguir durando. Exactamente, exactamente, ustedes creen que siguen siendo una pareja polémica, porque hubo un momento en que todo el tiempo era polémica alrededor de ustedes, incluso ustedes, hay, han hablado tantas cosas de ustedes, desde niveles políticos, hasta otras cosas, ¿ya tú crees que eso se ha decantado y llegó a ese nivel perfecto, o ustedes seguirán siendo siempre una pareja polémica? ¿Quién va a contestar? Bueno, no sé. Yo creo que polémica uno va a ser siempre, porque uno, yo soy una persona como pareja, Mimí, no individual. No, pero es que yo también soy provocador de nacimiento, pero cuando nos juntamos, nos juntamos, la bomba, la bomba, es que no hay, si van a esperar que nosotros hagamos una concesión para caerle bien a alguien, o para que un grupito determinado nos apruebe, quédense sentados esperando, porque no lo vamos a hacer. De manera que, yo creo que sí vamos a seguir siendo polémicos en la medida en que vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana de hacer, sin darle explicaciones a nadie. De todas maneras, fue polémica también cuando la diferencia de edad y la cuestión de la señora con el niño, pero ya todo el mundo, las mujeres, se tienen que dar cuenta que las parejas no tienen edad, ahí volvemos a la edad, porque tú te enamoras desde el espíritu de la persona. Oye, ¿qué te dio a ti, Luis, la paternidad que no te ha dado el arte ni Mimí? Una perspectiva, una perspectiva de lo que es realmente importante. Uno cree que, cuando uno está en medio de una situación difícil, uno cree que es muy importante esa circunstancia, pero cuando, y tú lo habrás vivido con tus hijos también, te dan una perspectiva de lo que realmente es importante y todo lo demás que antes te parecía, se decanta y no tiene ninguna importancia. Si te hablara de un recuerdo inolvidable con tus hijos, o sea, ¿qué situación me mencionarías? Un momento de esos que tú dices, porque yo tengo momentos un frágil. Un momento inolvidable es este, que lo tenemos aquí puesto, el momento en el que Cindy rompió todas las estadísticas y se convirtió en la primera Masterchef latina. O sea, ese es el momento para mí. Yo soy competitivo por naturaleza y yo le dije a Mimí, coño, Mimí, Cindy no va a pasar ni de la segundo programa ni del tercer programa porque, ok, eso es muy difícil, es muy difícil y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando y que cuando llegó a la final ya yo estaba como si fuera el papá de la Miss Universo, ¿sabes? Como que esto va, esto va y esto va y cuando ganó fue como la ruptura de estadística y como el establecimiento de un nuevo paradigma que para mí, fíjate, cuando Cindy me dijo, estábamos aquí en Los Ángeles y Cindy me dijo, grábame una audición y yo estaba pensando que iba a ser una audición para algo, qué sé yo, para Telemundo o para lo que sea y entonces me dice y yo le digo, ¿para qué la audición? Bueno, para Masterchef. Cindy, tú estás loca, pero Masterchef es una cosa seria, es de gente que cocina seriamente, grábame la audición, Cindy cocina, pero Masterchef es Masterchef y yo le pongo la cámara, le pongo las luces y Cindy empezó a hacer la audición y Cindy en la audición dijo, yo siempre he tenido problemas, una relación difícil con la comida, ella estaba súper flaquita en ese momento y dice en ese momento, ustedes me ven así, pero yo pesaba ciento y pico kilos porque el abandono de mi padre, biológico, lo que hizo fue crearme un guapo que yo llené con comida y he tenido que resolver mi relación con mi padre para yo poder resolver mi relación con la comida y ser la que soy yo y eso es lo que quiero yo mostrarles en la manera como cocino en Masterchef. Dije, oye, esto es una maravilla, esto no tiene precio y por supuesto de cinco mil aspirantes Cindy la seleccionaron en la audición y a partir de allí se convirtió en la Masterchef y ahí tenemos y ahí tenemos el premio ese momento de orgullo absoluto, ¿sabes? No tiene precio, no tiene precio. Bueno, esas son las cosas que uno sabe como invalorables, esos momentos con los hijos y esas frases que a uno le dicen que quedan aquí, esos momentos en donde los ves brillar y yo creo que te da lo que tú acabas de decir, esa perspectiva real de la vida, que es imposible que la tengas antes de ser padre. Yo no puedo despedirme de ustedes sin hacerme un cuestionario, son las once preguntas y media de mí. No, no, vale, nosotros podemos seguir hablando, yo hablo hasta por los codos, pero tranquila que puedes seguir hablando total, aquí la jefa soy yo. No, es que se me fue riquísimo. No, y mis VTubers que están de este lado, bueno, yo voy a empezar las once preguntas y media, pero si ustedes quieren conocerlas, vamos, tienen que suscribirse acá o acá donde vean mi fotito, ustedes, apretan suscribirse, aprovechen en este momento y le hacen así al dedito que está abajo, que eso quiere decir que les encanta esta entrevista y compártanla. Ustedes saben la cantidad de gente que aman a Luis y a Mimi y a los que no lo soportan también. También, son Marcos primeros, son Marcos primeros. Para echar una lavativa, ¿verdad? Pero los segundos se van a meter para que quedan a opinar. Ok, fíjate, además del aplauso, Mimi, ¿qué más va por dentro de Mimi Lazo? Lo primero que va en mí es el aplauso para adentro, eso que estabas diciendo, porque cuando hice la obra no sabía qué significaba el aplauso va por dentro. Después de muchos años haciendo la obra entendí que la vida comenzaba y el valor aplaudiéndose. Después ya todo es más fácil. Después te parece que te van diciendo, los personajes te van escogiendo para que hables de ellos. Y mi tema siempre ha sido la mujer, el amor que le tengo a las mujeres, la necesidad de que las mujeres nos queramos, nos valoremos, que no necesitemos de la aprobación jamás de nadie y eso se lo debo yo a esa obra tan bonita de Mónica Montañez que habla de esa mujer que es buena hija, buena madre, buena esposa, buena amiga, buena trabajadora y con el amor del hombre no se siente merecedora. Y de eso se ha tratado toda mi vida y gracias hasta ahora la vida me ha ayudado para poder seguir hablando de ese mismo tema, teniendo una pareja maravillosa porque me creen más pues, o sea, uno debe hablar de lo que tiene y a lo mejor yo no me merezco una pareja así tan bonita ni nada pero como es el tema del que tengo que hablar la vida, Dios, la energía, me ponen al tipo y no se me va el tipo y mi gordo no me lo quita nadie. Exacto, esa es otra pregunta, esa es otra pregunta que yo lo sé, a tu gordo no te lo quita nadie. Cuando dicen en casa no eres tú, soy yo, piden disculpas, asumen su responsabilidad. Yo vivo pidiendo disculpas, no en serio, no en serio, porque cínico, no en serio, en serio que sí, en serio que sí, porque yo soy de los que prefieren pedir disculpas que pedir permiso, permiso sí, no te voy a pedir, Viviana, esa famosa pregunta de Daniel Sarko decide, perdón o permiso. Y fue la que me dio una respuesta inteligentísima, hace poco, no recuerdo, ay, a ver, ustedes recuerdan quién me dio, Bárbara Palacio, bueno, si quieren saber qué respondió Bárbara Palacio, echen para atrás unos episodios, porque me ha dado una respuesta en relación a mi canal, o sea, en este que estás, y un Bárbara Palacio para que tú veas qué inteligente es su respuesta. Ahí les dejo esto, Mimi, ¿quién te puede quitar a tu gordo? Bueno, a veces digo, Dios mío, he dicho tanto, tanto, mi gordo no me lo quita nadie que cuando quiere que me lo quite nadie me lo va a poder quitar. Jessica Chastain, digamos. Jessica Chastain. Bueno, te pongo en la barra bien alta aquí, ¿no? Ay, me encanta, me encanta ella. Y Luis, exacto, ya me dijiste, ¿te dejaría por quién? Jessica Chastain. Me respondió en la próxima pregunta, aunque creo que no te dejaría. Me dejaría por Jessica Chastain. Oye, pero es que sí, bueno, es pelirroja. Yo también, yo también te dejaría por Jessica Chastain. Pero es natural, es pelirroja natural, lo sabes, ¿no? Quiero saber si es pelirroja natural. ¿Sabes que una vez, una vez Luis estaba en el programa, haciendo una escena con Chiqui Inquirá, que para mí es una de las amores más bellas del mundo, Chiqui Inquirá delgado, y más querida. Y estaban desnudos los dos, haciendo una escena, y yo llegué al estudio, y estaba, cuando yo vi a Chiqui Inquirá desnudo, con una hojita aquí, y a Luis desnudo, entre una choza, yo digo, ay Dios mío, hasta aquí llegó mi matrimonio. Y entonces, después le digo a Chiqui, ay Chiqui, la llamé, Chiqui, no me vayas a quitar mi marido, mimi, qué cómica eres, no. Yo, mira Chiqui, es que si Luis no te atacó a ti, yo me voy a decepcionarte. Luis, te lo juro, yo me decepciono, porque imagínate, tenía Chiqui encima. No, mimi, no, no, el trabajo, el trabajo ya fue. Pero ahí acuérdate que también, bueno, hay principios, de lado y lado. O sea, eso es lo bonito. Tres cosas, Luis, que te gusten de mimi, que ames de mimi, y tres cosas, mimi, que ames de Luis, pero me las resume, sin cuento adicional. Ok, ok. Sí, tres cosas. Bueno, su entusiasmo, su fe en la vida, y su compromiso con el trabajo. Mimi. Su, 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 su inteligencia, su sabiduría, y su, y cómo me ve a mí. Qué bello. Sí, exacto. Yo también amaría eso, que uno lo vea así. Tres cosas, que no, te gusten tanto. Luis. Su horario. Ok. Así como la cuya, yo mismo. Sí. su necesidad imperiosa de ayudar a todo el mundo, incluyendo el que no se quiere ayudar. Pérdida de tiempo. Ok. Tercera. Y, y coye su nivel espiritual, porque es muy alto, entonces me pone la barra muy alta, y es mucha tarea la que hay que hacer. Ay, Mimi. Que no me gusta de Luis. Su horario, por supuesto. Ya coinciden. Su, su, su manera, cuando ve una cosa, la ve de esa manera, y es de esa manera, y tú tienes que buscar cualquier, o sea, para sacarlo de lo que él cree. Tú también eres muy terco. Muy terco. Y, ¿cuál es la otra cosa que no me gusta de él? Este, bueno, que no tiene conciencia del tiempo. No tiene conciencia del tiempo. Ok. Él dice soy yo, pero el que no tiene conciencia del tiempo es él. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Hay una fórmula ideal en cada pareja? Cada una encuentra su ritmo natural, ritmo que se va perdiendo con los años, según Luis, ya me lo dijo, pero está bien. ¿Hay un, hay un punto ideal ahí? ¿La frecuencia ideal? Oye, eso también es muy relativo, pero, bueno, pero así sea el intento. No, yo creo que, yo creo que lo lógico, es una pareja, bueno, yo no sé, a mí lo que me gusta es besarme, entonces no sé cómo explicarlo. A mí me gusta es besarme, entonces ya yo me beso y me siento tranquila, no estoy fregando, no estoy fatidiando, pero yo creo que una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. El sexo está sobrevalorado, pero una vez a la semana. Hay una cosa que coincidimos. El sexo para nosotros, para mí y para Luis, está sobrevalorado. Yo creo que el sexo dura 15 minutos, como dice Valeria, la de la plaza va por dentro, con mucha suerte. Y las 23 horas restantes, ¿qué? O sea, tú puedes tener un sexo. Y los que pretendan que el sexo de una pareja, se van a divorciar en eso, en dos semanas. El sexo, el sexo, la pasión no lleva nada, en ninguna amistad. Yo que los problemas más grandes míos han sido más que con las parejas, con las amigas, porque yo sí me iba a pasar a ser nada. O era, ya no. Pero, pero yo creo que el sexo está sobrevalorado, 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 y sin darte como tarzán de una lámpara y de ese asesino. Pero después, lo digo yo, no eres tú, soy yo, el sexo está sobrevalorado porque no se tiene, o el que se tiene no es suficientemente satisfactorio y te obsesiona. Yo creo que hay que tenerlo como comerse una pizza de vez en cuando y ya, pasarlo, hacer cosas más importantes. ¿Cómo se define un alma gemela? Porque ustedes lo son, es obvio. Increíble que nos han dicho tanto que somos más gemelas. Mira, ¿sabes que Madonna dijo una cosa hace mucho tiempo? Y es que tu alma gemela no es aquella a la que te hace la vida de un camino de flores. Es la que te pone ante ti el espejo con el defecto incómodo que tienes que resolver. Entonces, no todo el mundo tiene el guáramo de tener un alma gemela porque cuando la tienes, tienes que, sabes, evolucionar. Y evolucionar es para valientes. Entonces, la pareja, todo el mundo dice, oye, quiero mi alma gemela. ¿Estás preparado para tu alma gemela? Porque viene con todo. Entonces, creo que es por eso. ¿Quién maneja la plata en ese hogar? Yo. ¿De verdad? Sin duda. Tú eres la mujer del dinero, la que maneja. Sí. Toda la vida, ¿sabes? ¿Pero dónde está tu despiste ahí, tu déficit de atención? No, no, ahí se le va. No, yo no soy despista, yo soy despistada por algunas cosas, pues si no, imagínate. Yo lo que pasa es que me distraigo mucho en la misma vida. Voy a ver, veo la ardilla, me quedo hablando. Y me dicen, Mimi, traeme un vaso de agua, entonces voy, cuando me voy aquí, mira la piña, me distraigo mucho el trayecto, vivo mucho el momento, yo vivo mucho el momento, por eso que soy una gran actriz. Ay, pero qué lindo es eso, que ves el trayecto. Hay gente que solo llega al final y no ve el paisaje. Tú dirías que eso puede ser. Y me dice, mamá, ¿cómo llegó? Me voy a ir, ¿qué autobús voy a, por ejemplo, nos vamos a San Francisco, ¿cuál es el tren? Pero mamá, ¿qué te interesa? El tren, la hora, ¿quién sin la silla? Tiene bar. Yo, si tiene bar, si no tiene bar, si la ventana da para acá, yo todo es el trayecto, el trayecto. Y de ahorita me dice, mamá, yo veo lo difícil que fue, yo fui madre soltera y casi soltera. Me casé después con el tipo, ¿no? Pero madre soltera, pues después el tipo se desapareció. y tuve que charla y pichón a mi hija, como toda la mujer venezolana. Pero ese no el cuento. El cuento es que Cindy me dice siempre, mamá, tú me has enseñado a mí a ser feliz. Siempre te imagino, siempre, tú en los peores momentos, hay que ser feliz, hay que ser feliz, buscar la felicidad. Y yo creo que eso es lo más importante. Ser feliz, tratar de ser feliz y vivir cada instante de tu vida como si no hubiera mañana. Tú me dices a mí, ¿tú te ves con Luis dentro de 10 años? Oye, no sé, no sé si me veo el año que viene, Viviana, no te podría. Pero ahorita, en este momento, Luis es lo más importante de mi vida y estoy feliz con él. Y el momento que no me hagan feliz, no me importa que me va a decir ¿dónde vas a conseguir a nadie? ¿Qué? No sé qué. Yo nunca en mi vida, eso lo sabe mi hermano, le he hecho caso a, eso sí es verdad. Bueno, bueno, volviendo a la pregunta, Viviana, tú sabes que yo vengo de una familia bastante, me veía bastante, bastante limitada con el pensamiento del dinero. Y eso se va, se graba desde muy temprano y desde muy temprano mi objetivo siempre, estoy hablando cinco o seis años, ganar, no saber ni cuánto dinero gasto ni cuánto dinero gana, sino producir. Entonces, un poco ha sido como mi misión en la vida, producir y producir y producir y producir para no tener ni que pensar cuánto hay y cuánto gasto. Eso ha sido un poco mi vida. Eso viene de casa, yo sé, eso viene de casa. Un beneficio. Ajá. El año 93, antes de empatarme con Luis, yo estaba, estaba viendo una cosa y digo, concha, yo quisiera vivir aquí. Y entonces había un apartamento, fue el 93 antes de conocer, como unos meses antes de conocer a Luis. Y entonces voy y digo, yo quiero comprar un apartamento aquí, en esta islita, en la islita no había nada. En Miami. En la islita no había nada. Y todo el mundo, pero Mimi, tú estás loca, eso va a ser un, va a ser un robo, un defalco. Y yo me compré un apartamento en esa islita. Hoy en día, al lado del apartamento, está el mandarín oriental. O sea, tú me dices que, tú me dices que tú eres una visionaria, Mimi. Sí, un poco es que se dé. Pero, ¿ya vendiste ese apartamento o lo tienes alquilado? Lo tengo, lo tengo, bueno, me compré después otro. Y ese si lo vendí, me tengo otro. ¿Al lado del mandarín? Sí. Ahora, a todos en la vida nos falta un tornillo. ¿Cuál es el tornillo que le falta a Luis? ¿Y cuál es el que le falta a Mimi? Bueno, al tornillo que le falta a Luis, que él no tiene, así como yo creo que yo soy una cosa súper inteligente, yo misma, porque de niña, como me llamaban atrasada, yo misma me contrapesté todo y yo se me creo súper así. Y Luis tiene, le falta el tornillo que le que le haga a él entender que es un tipo súper genial. Ahorita acaba de hacer algo que no lo ha hecho nadie, nadie, un único que es, bueno, lo empezó con Carlota Sosa haciendo algo a distancia con una cámara de teléfono, pero ahorita lo que logró con dos actrices en diferentes países, donde tú te crees que las dos actrices estaban ahí, donde es con un teléfono, eso es fantástico. Oye, empieza a creerte, si yo hiciera la cuarta parte de lo que él hace, yo, o sea, me creería, no sé. ¿Eso es nuevo, Luis, o es parte del corto que hiciste? No, ya he hecho varios, este es el segundo y estoy preparando el tercero con Patricia Velázquez, por cierto, así que... Ay, qué bella. Yo quisiera que viera desconocidas, desconocidas de Mónica Montañezco. ¿Por dónde lo veo? ¿Por dónde lo veo? Por la plataforma en Mimilazo. En Mimilazo. Ahí se puede buscar, yo quiero verlo porque me llamó mucho la atención y esta sería la... Y vas a hacer un tercero con Patricia Velázquez. Patricia Velázquez, Pero fíjate que eso tiene parte, lo importante es que lo veas en vivo porque lo que hace Luis es partes filmadas, que no puedes creerlo, y partes en vivo. Entonces va de la filmación aquí en el aire, a uno en el aire. Cineteatro. Es como un cineteatro. Exacto. Estamos explorando eso, es muy interesante. Y eso solamente lo he visto, yo no he visto, mira que me la paso viendo cosas así. Yo creo que me faltan más de tornillos, pero no voy a divulgarlos aquí para que no se hayan usados en mi contra. Vamos a hacerlo, vamos a dejarlo privado, vamos a dejarlo privado. ¿Qué parece de esa cosa privada? El tornillo. Que yo respeto, deja su tornillo ahí, déjalo suelto. Déjalo suelto. No, no, no. Por ejemplo, yo creo que genéticamente mi familia tiende a la depresión. Entonces creo que hay un gen ahí con el que yo he estado luchando toda mi vida que tiende a la melancolía, ¿sabes? Y yo creo que por eso el entusiasmo de mí me balancea. porque hay una tendencia natural en mí hacia la melancolía y hacia la tristeza que es genético. Y toda mi familia es muy triste y muy deprimida. Y creo que eso hay que luchar. Creo que muchos lo tenemos y es una de las cosas que en Estados Unidos se atiende ahora como el tema de la salud mental porque no atendemos nuestra salud mental. Atendemos la salud física, pero no entendemos que tenemos que atender nuestra mente también. con el mismo para ser saludable como decías tú. No solamente los hábitos para atender al cuerpo sino para atender a la mente que es algo que tenemos ahí como guardado y que es un tabú y eso no se habla. Oye, qué bonito que hables esto porque si hay algo importante que resaltar aquí es que se le dé voz a la depresión. A la gente le da pena decir que es una persona deprimida o que lucha con eso. Incluso aquí en el canal también tengo un episodio en donde hablé de depresión en adolescentes que lo que me da mucha tristeza es que por ejemplo tengo programas que tienen 600 views o más y ese solamente tuvo 5500 pero la alegría es que a esas 5500 personas que vieron el programa les llegó el mensaje. A una persona que ayudes con eso y que se atreva a hablarlo para empezar es el primer paso para atenderlo y todos tenemos algún problema de salud mental todos yo lo sé atendiéndolo es una de las maneras para ser más saludables no solamente el cuerpo también es la mente y el espíritu. Qué lindo que me lo hayas contado qué lindo que me lo hayas contado gracias por eso cierro con esta pregunta que es la media pregunta una media verdad mezclado con una media mentira del matrimonio de ustedes les voy a dar un ejemplo porque a veces de repente no entienden esta pregunta cuando le pregunté a aquellas personas una media verdad y una media mentira en tu caso me dijeron amo las redes sociales ¿sabes? oye ese es perfecto en mi caso yo lo sé yo lo sé pero no me puedes repetir la respuesta amo el instagram no 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 me puedes no me puedes repetir la respuesta tienes que buscarme ah bueno la foto la foto con Luis esa por ejemplo es una media mentira Luis tómate una foto venga cada vez un beso tómate una foto porque Luis cuesta cuesta que se tome una foto cuesta que te bese públicamente cuesta muchísimo eso me debo a mi público esa es una media verdad y una media mentira yo sí me debo al público fantástica fantástica sí 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 pero ¿sabes qué? con qué voy a cerrar aquí como tú te debes a tu público y yo tengo aquí un público cautivo que además ama el amor y como Mimi ama besarse porque ya lo dijo entonces yo voy a pedir cerrando este episodio beso 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 ¿ah? ¿sí? ay pero lo lograste Viviana ay qué bello cosita qué bello ahora otro beso porque quiero tomar de ese beso una foto que suene clic clic y con eso despedimos este programa dedicado a esos amores a los amores ay esos amores esos amores gemelos esas almas gemelas y si lo voy a llamar así o un amor como el nuestro de ser Florentino ustedes decidan qué título le ponemos a este episodio gracias Mimi gracias Luis espero verlos pronto a los dos que no sea por Zoom viejo cuando vaya a Los Ángeles de verdad te admiramos te admiro muchísimo te quiero muchísimo y eres una de esas mujeres venezolanas que uno tiene como referencia de buena madre buena hija buena esposa buena todo y yo me siento chévere que hagas tus programas en tu casa no tiene precio ver a tus hijos pasar y pelearse allá atrás eso es una maravilla aunque vuelvas a un estudio tienes que tirar los chamos atrás peleándose ese es el elemento diferenciador ¿te te imaginas? antes los hijos uno no los podía llevar al trabajo ahora uno los invita a su trabajo y los puede compartir porque las mujeres somos bueno somos somos todos aunque a Luis no le gusta la vida privada pero somos eso somos una tenemos que estar atendiendo atendiendo a los hijos arreglando las cosas limpiando lavando los platos y esa es la mujer de hoy en día la mujer que hace que hace todas las cosas y los hombres también tú sabes que yo soy pro hombre también de los buenos hombres yo te voy a echar un cuento esto porque no se entere mi hermano mi hermano ha tenido varias administraciones y entre una y otra estaba cuidando ha tenido tres estaba cuidando sus hijos Sebastián está pasando por debajo si se mueve la cámara es él estaba cuidando sus hijos y un día me llama desde un supermercado que estaba haciendo hijo la lámpara que estaba haciendo el mercado y señor yo voy a poner otra cámara ya para que vean lo que ocurre él estaba haciendo el mercado y me llama hermana no de cómo estás aquí haciendo el mercado esta mañana estaba en una reunión de padres y representantes ahora estoy haciendo el mercado ay de verdad lo único que me falta es menstruar mira de verdad entonces yo soy pro hombre del buen hombre del buen padre del buen esposo y del buen ex porque hasta el sol de hoy todavía las mantiene con eso les suelto esa perla yo soy pro esos hombres soy pro Luis también un beso grande beso para los dos nos vemos pronto gracias por este encuentro mis amores mis queridos VTubers gracias a todos por habernos acompañado nos vemos el próximo sábado en otro estreno de repente a mitad de semana que les doy un bonus no sé de quién una ñapita que siempre les doy los quiero gracias por acompañarme ya lo saben aquí abajo en la suscripción así y compartan nos vamos chao este programa es presentado por la internacional de seguros asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora cuidamos tu salud tu patrimonio y tus bienes con la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos alimentos Antoni comprometidos con alimentación de Venezuela hazlo con amor hazlo con Santoni clorací y clorací plus la vitamina C de mil miligramos sin azúcar una sola toma al día te cuida y te protege de laboratorios cofaza café de la nona nuestro sabor y aroma empacado para ti molido y en granos café de la nona para los conocedores del buen café Rudy Export la empresa líder en transporte de carga internacional 26 años contigo Rudy Export siempre brindándote más Purísima lácteos de la más alta calidad leche Purísima en sus tres presentaciones completa descremada y descremada deslactosada crema de leche y queso de cabra Purísima somos parte de tu familia Vitamalta porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso llegó Vitamalta la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta Tucán Agency la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas con ellos las conviertes en realidad con sus equipos personal técnico y estudios de grabación síguelos en arroba Tucán Agency y viaje Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con viaje Humboldt un mundo de opciones